¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Lo tiramos amigos, aquí estamos Sí, aquí estamos Yo me veo ahí ¿Sabes qué? Hace minutos yo llamé una señora a quien le agradezco mucho que esté en sintonía del programa y le dice a una de nuestras productoras Dígale a Carlos que me encanta el programa No pienso salir al aire pero que sea objetivo porque Capri le está sudando en la calle y él está en el aire acondicionado Tiene usted razón, Capri le está sudando en la calle y yo estoy en el aire acondicionado y Leopoldo está preso ¡Ay! Se picó Y Leopoldo está preso Se picó, colegio Y Ceballos está preso Y hace rato que no escucho a Capri les decir ¡Liberen a Leopoldo! Bueno amigos Bueno, Capri les estuvo preso también Cada uno hace su esfuerzo Yo creo que nosotros debemos sumar pero le digo a la señora tan amable que nos ha llamado Claro, por supuesto Que justo este es un programa de opinión y que nosotros aquí debemos procurar que ocurra lo mismo que queremos paz en el país Así es Que todo el mundo pueda dar su punto de vista También usted al llamarnos y que además lo aceptamos con humildad Carla, y que quiera salir al aire y no tiene por qué nos querer salir ¡Salga! Por favor, salga y díganos todas las cosas que piensa Ahí están los números Ahí están los números de teléfono Díganle usted que se los haga en memoria 7... Sí, hombre Siempre se me olvida 786-476-4098 Ese es para que nos llame a los Estados Unidos Y si usted se quiere comunicar desde Venezuela lo puede hacer con el costo de una llamada local Si nos llama desde las regiones marque todos los números de abajo el 0212-772-4290 Y si nos quiere llamar desde la capital solo marca el 772-4290 Si usted me ve viendo hacia un ladito no es que yo me esté copiando de la chuleta No, yo me lo sé Sí me lo sé Pero usted iba a presentar algo muy interesante Sí, hoy a esta hora ya son las 8 y 20 minutos hora del este en los Estados Unidos 7 y media hora de Venezuela Hace 8 años estábamos muchos en el estudio o en el lobby de Radio Caracas Televisión esperando que se cumpliera un decreto Una orden que como les vamos a decir a continuación sella el capítulo más oscuro en la historia de la libertad de expresión en Venezuela Hoy hemos querido conversar con muchos amigos de Radio Caracas Televisión por diferentes razones esas cosas de un día como hoy pues sus agendas no le han permitido estar con nosotros Pero quienes amamos la libertad de expresión quienes estamos en este grupo editorial que tiene 23 años trabajando para usted hemos querido llevarles este editorial este saludo, este reconocimiento a lo que significa en el corazón de todos los venezolanos RCTV Hace 8 años que se escribió uno de los capítulos más oscuros de la historia de la libertad de expresión en Venezuela Hace 8 años el gobierno autoritario de Hugo Chávez Frías cerró la más antigua y prestigiosa planta de televisión de América Latina Hace 8 años se apagó la señal de Radio Caracas Televisión 53 años de historia viva de Venezuela quedaron tras la firma de un cobarde que por miedo a la verdad quiso callar al pueblo venezolano cerrando el espejo donde se reflejaba la realidad que se imponía por la fuerza y que ha derivado en la terrible situación que se vive en la Venezuela de hoy Radio Caracas Televisión no solo fue la escuela de muchos de los que hoy estamos en el mercado audiovisual sino que además fue la gran compañera del pueblo venezolano en los grandes momentos de nuestra historia contemporánea cuando el hombre llegó a la luna cada vez que un atleta venezolano ponía nuestro tricolor en alto y subía al podio de ganadores cuando la belleza venezolana conquistaba una corona en los grandes certámenes del mundo la marcha que escuchan al fondo erizaba la piel de la Venezuela viva de la Venezuela decente de la Venezuela que se niega a perecer en manos del totalitarismo y la delincuencia internacional Radio Caracas Televisión no dobló las rodillas ante las amenazas RCTV continúa al lado del pueblo denunciando y dándole voz a aquellos a los que le cerraron las puertas en medios que prefirieron autocensurarse y pactar antes que defender de manera gallarda como lo hizo RCTV el legítimo derecho del pueblo venezolano a estar informado y decidir el canal la radio o el periódico que quiera ver, oír o leer los profesionales formados en RCTV hoy son orgullo de esa casa mágica de sueños de Quinta Crespo esos hombres y mujeres que recibieron de RCTV una formación como verdaderos profesionales de la televisión hoy brillan dentro y fuera de Venezuela con el orgullo de haber crecido y algunos hasta nacido en Bárcenas a Ríos el 27 de mayo de 2007 las lágrimas de quienes no nos resignábamos a aceptar que el país había caído en las peores manos de su historia inundaron los pasillos del Canal 2 RCTV apagó sus transmisiones por el veredicto de un autoritario que a partir de ese momento selló y refrendó el país de hoy ese al que le quedan pocos medios libres e independientes ese que hoy hace cola para comer buscar medicinas o satisfacer sus más elementales necesidades higiénicas o de salud RCTV no se ha ido RCTV está ahí en ese corazón que grita cada vez que un venezolano quiere decir a los cuatro vientos los padecimientos de su día a día RCTV está vivo en cada recuerdo de la radio Rochela de cada concurso millonario o de cada actor o actriz que triunfa en el exterior por las novelas venezolanas que otrora cautivaron al mundo ocho años de lo propio ese es el verdadero legado del llamado comandante eterno ocho años de una medida que fue rechazada por el 87% del pueblo venezolano con las circunstancias de hoy RCTV no habría bajado la guardia los señalados de delitos internacionales estarían en las noticias de RCTV y la responsabilidad absoluta en transmitir la verdad y buscarla para que cada televidente saque sus propias conclusiones estarían ahí en la pantalla hoy ocho años después RCTV sigue viva en el corazón de cada venezolano RCTV sigue viva en el corazón de cada uno de quienes en ella trabajamos hoy más que nunca en Venezuela hay un corazón que grita y que pide libertad y no lo olvidemos un amigo es para siempre estamos en tu corazón corazón hoy es un pro y no lo olvidemos las palabras hermosas y merecidas esas palabras por la familia de Radio Caracas Televisión que en su momento cuando estábamos en Globovisión éramos una sola nos convertimos en una sola familia en algún momento se llegó a decir que íbamos a retransmitir el noticiero se llegó a hablar de fusionar las señales y bueno recuerda recuerda aquella caricatura que hicieron de la pantalla con el logo RCTV agarrados de la mano yo tengo esa gorra todavía en mi casa así estuvimos defendiendo la libertad de expresión y seguiremos defendiéndola Carla y un día como hoy nosotros también queríamos dedicarles palabras les queríamos dedicar palabras a me dicen que mi micrófono creo que no se escucha bueno entre tanto yo les digo que Carla en el día como hoy quiere dedicar unas palabras así que en pocos minutos van a tener también un editorial escrito por Carla pero ahondando un poco en lo que tiene que ver con este tema de Radio Caracas Televisión luego de 8 años del cierre de Radio Caracas Televisión se ha ido sellando en Venezuela lo que lamentablemente se denominó o bautizó el señor Andrés Gizarra como la hegemonía comunicacional y por eso surgen iniciativas como esta como esta empresa que tiene 24 años sirviendo a los venezolanos en el exterior y que ahora a través de la tecnología sirve a los venezolanos dentro de Venezuela y es por eso que estamos aquí es por eso que existe el venezolano TV y es por eso que existe A lo Buenas Noches bueno y me escucha bien yo creo que si pero no me va a negar que la alargadita tuvo buena tuvo buena usted salvó la patria salvó la patria pero fíjense en un día como hoy sobre todo con ese tema que tocábamos al principio de la marcha convocada por Leopoldo López queríamos dedicarle estas palabras a sus mujeres a sus mujeres y a la mujer venezolana estas imágenes que vamos a ver que hablan por ejemplo de Lilian Tintori o de Patricia Ceballos o de Ceballos de la mujer venezolana que ha protagonizado con Gallardía lo que son las luchas las grandes luchas de la historia contemporánea de nuestro país vamos a ver las imágenes ¿verdad? unos segunditos van a ser el día de hoy destacadas por este programa porque consideramos que ellas son sinónimo de eso de mucha valentía las desnudan porque es muy difícil para los malhechores concebir tanta honestidad concentrada en dos de las mujeres más valientes que pueda haber parido Venezuela ahora lo sabemos por Lilian y también por Patricia esposas de dos de los tantos presos políticos de Nicolás Maduro pero debemos hacer memoria y recordar todas esas veces en las que las madres esposas e hijas de presos comunes en nuestro país denunciaban las vejaciones humillaciones y agresiones que sufrían cada vez que visitaban a sus familiares quizás las esposas de Leopoldo López y de Daniel Ceballos hacen visible ahora el maltrato que por años ha sufrido la mujer venezolana a manos de la autoridad muchas veces por machismo si quiere usted responsabilizar a nuestra cultura popular otras veces por aprendizaje es lo que muchos de esos hombres vieron en casa muchas veces por profundos complejos radicados en el alma en el corazón otras tantas por rabia acumulada que los incita a dañar porque ellos también fueron dañados una vez pero quizás en esta ocasión lo que ha movido a estos uniformados a cometer este delito contra estas dignas damas fue miedo y nada más a veces la palabra bien dicha la interesa aún en la vulnerabilidad y la compañía de la verdad hacen de cualquier mujer el adversario más complejo y poderoso no importa lo delicada y frágil que la viera Shakespeare siempre me resulta incomprensible que un hombre sea capaz de lastimar a una fémina ¿qué será lo que los mueve a pronunciar palabras ofensivas a cometer afrentas a dedicarles ultrajes burlas injurias y mortificaciones? quizás esa misma pregunta se la formuló nuestra Luisa Cáceres de Arismendi cuando dio a luz a su hija en el calabozo del castillo de Santa Rosa es probable que también lo pensara Josefa Joaquina Sánchez al bordar nuestra bandera y antes de morir en prisión en Cumaná o Consuelo Hernández cuando desafió en público a un coronel realista y por eso fue condenada a muerte o cuando Teresa Heredia la hicieron caminar desnuda también antes de expatriarla debe haber sido un pensamiento que también rondó la cabeza de Elinor Montes aquel día del 2004 cuando la Guardia Nacional lo recuerdan la sacudía sin piedad la misma reflexión que debió hacer la familia de Génesis de Geraldine de Adriana y de tantas más cuyo nombre no sabemos ni podríamos memorizar en un país donde alguien muere de manera violenta cada 20 minutos estamos en una época en la que nuestro género ya no necesita a un salvador que defienda su honor ya las mujeres no viven a la sombra de los hombres célebres las mujeres las mujeres de mi país de Venezuela conminan y reivindican el punto honor por sí mismas y aunque Dolores Ibarruri crea que es mejor ser la viuda de un héroe antes que la mujer de un cobarde Venezuela no quiere más viudas añora que las lágrimas benditas que brotan de sus señoras ya no sean sospecha ni vestigio de duelo ambiciona que se conviertan en el bautizo de la emancipación a todas ellas a todas las mujeres venezolanas no importa que sean famosas o que quizás usted esté sentada en su casa allí en Venezuela o en los Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo y nos esté viendo usted es valiente las amas de casa que tienen que recorrer siete mercados para buscar leche son unas heroínas también usted que tiene que bendecir a su hijo para que no se lo maten en la calle también es una heroína hiciste referencia a nombres y yo creo que si te ponías a decir más nombres no te iba a alcanzar la editorial yo iba recordando tú ibas diciendo nombres y yo iba recordando tantos más y yo decía Dios mío es que no puede ser vamos a ir a una pausa y al regreso usted no se puede perder ni un solo minuto de lo que queda aquí venga lo buen año chau buenas noches que no se puede perder no se puede perder Gracias.